Contraindicaciones del Cardo Mariano, pero antes quiero hacer un repaso de algo que me preguntan siempre, pero que está en mis notas de blog, que es ¿por qué una determinada contraindicación? Bueno, primero que nada, tanto las contraindicaciones como las propiedades a veces no se sabe exactamente por qué, no se sabe el mecanismo de acción. Y esto tiene que ver con que tanto las propiedades como las contraindicaciones tienen distintos grados de evidencia. Las que tienen grados de evidencia más altos son las que muchas veces se conocen los mecanismos de acción o ha sido súper comprobado estadísticamente con grupos grandes de estudio. Esto aplica a las contraindicaciones como las propiedades y no siempre se sabe el mecanismo de acción. Y a veces, como hay distintos grados de evidencia, tanto para entender las propiedades de una planta como las contraindicaciones, a veces no sabemos por qué, pero es una sugerencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, las contraindicaciones que van a ver tienen distintos grados de evidencia. Algunas se sabe por qué y otras no. Seguimos con el cardo mariano. Está contraindicado cuando hay cálculos biliares, justamente porque tiene un efecto colabócolherético, si de esto se sabe y se entiende. También está contraindicado en insuficiencia renal, pero no se sabe exactamente el mecanismo de acción. Es algo más preventivo, ¿sí? Se recomienda que no. Bueno, desde lo que estuve estudiando, la conclusión a la que yo llego es que muy probablemente, como el cardo mariano actúa sobre los citocromos hepáticos, si una toma determinadas sustancias que también se procesan en esos citocromos, puede ser que la sustancia se modifique y entonces su filtrado a través del riñón no sea tan sencillo. Pero eso es una conclusión a la que yo llego de estudiar, pero no tiene grado de validez, ¿sí? Se los digo porque es una de las preguntas que me hicieron, así que este video responde también a esas preguntas. Y son conclusiones que uno va sacando como profesional, por estudiar, por leer, pero no es algo que tenga evidencia, ¿sí? A su vez también tener cuidado en el caso de las personas que son alérgicas a las familias de las compuestas y está contraindicado en embarazos. Si quieren aprender mucho más de plantas medicinales, pueden ir a la nota de mi blog, donde van a tener toda la explicación de las contraindicaciones del cardo mariano.